¿Alguna vez se han detenido a pensar en lo frágil que es la vida? En lo fácil que es que unos a otros podamos causarnos daño, herirnos profundamente, en el poco tiempo que puede transcurrir para que la existencia de una persona cambie drásticamente, en los pocos segundos o minutos que pueden pasar para que la vida, tal y como la conocemos, no sea arrebatada desde la raíz. Norberto Ronquillo tenía apenas 22 años. Había dejado su ciudad natal con la maleta cargada de sueños para emprender una nueva etapa de su vida. Jamás imaginó que las oscuras y malvadas intenciones de algunos lo acechaban y acabarían con todo lo que algún día pensó. Esta es parte de la historia de Norberto Ronquillo Hernández. El martes 4 de junio de 2019, antes de las 9.30 de la noche, Norberto Ronquillo terminó sus clases en la Universidad del Pedregal, ubicada al sur de la Ciudad de México, específicamente en el barrio de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan. En esos instantes, Norberto le envió un mensaje a su novia, Jennifer Rosenfeld, para avisarle que iba rumbo a la casa de sus tíos, con los cuales vivía en la Ciudad de México. Dicha casa se encuentra a aproximadamente 15 minutos de la universidad en la que Norberto estudiaba. Al salir, a las 21 horas con 32 minutos, Norberto entregó su boleto de estacionamiento y la cámara de vigilancia ubicada en la caseta, captó las últimas imágenes del joven estudiante. Esa noche, nada sucedería como Norberto y sus familiares habían pensado. Tan solo 10 minutos después de que él enviara el mensaje a su novia, los tíos del joven recibieron algunas llamadas desde el celular de Norberto. En una de ellas, un sujeto afirmaba tener retenido a Norberto Ronquillo. La persona al otro lado de la línea les dijo a los tíos de Norberto que para liberarlo debían entregar 5 millones de pesos, cerca de 250 mil dólares. Luego de varias negociaciones entre los familiares de Norberto Ronquillo y los captores, la cantidad final a entregar se fijó en aproximadamente 500 mil pesos y algunas joyas de la familia. El rescate sería pagado por los padres del joven. Con base en la declaración rendida por la tía de Norberto, se sabe que mientras hablaba con uno de los captores, pudo escuchar a su sobrino diciendo, ayúdame tía, siendo esta la única ocasión en que logró distinguir la voz de Norberto. Poco antes de la 1 de la mañana del 5 de junio, a las 12 horas con 41 minutos, un familiar de Norberto Ronquillo presentó la denuncia de secuestro ante una agencia del Ministerio Público de la ciudad. No obstante, dado que en esos momentos otros familiares del joven continuaban negociando con los captores, unos minutos después de haber hecho dicha denuncia, la familia de Norberto pidió a las autoridades que no intervinieran, pues habían logrado llegar a un acuerdo con los captores de Norberto. Pese a esta petición, según la información oficial, a las 2.30 de la madrugada, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició los protocolos correspondientes para recuperar a Norberto Ronquillo. Para este punto, la familia del joven ya había acordado con los captores el sitio en el cual entregarían la suma de dinero y las joyas. En el transcurso de esas horas, el auto de Norberto, un vehículo marca Toyota, modelo Yaris de color blanco, fue encontrado sobre la calle Arenal, cerca de la avenida Acoxpa, esto a unas 10 cuadras de la Universidad del Pedregal. El vehículo fue hallado en medio de la calle y con las luces encendidas. A un costado de este, sobre la banqueta, estaban las llaves. Algunos medios de comunicación han señalado que quien encontró el vehículo fue un primo de Norberto. Sin embargo, en otro sitio se afirma que el auto se halló debido a un reporte realizado al número de emergencias. Respecto a este hallazgo, durante el proceso de investigación, se criticó el que los policías que acudieron al sitio en donde se encontró el vehículo no lo hayan resguardado como parte de una escena del crimen y permitieran que fuera llevado a la casa de los tíos de Norberto en lugar de ponerlo a disposición de las autoridades, provocando así una posible pérdida o contaminación de evidencia. Los captores indicaron a la familia de Norberto que la entrega del dinero y las joyas aparentemente se haría en un autolavado ubicado en la calle Calzada de las Bombas 799. El primo de Norberto, mencionado anteriormente, sería el encargado de entregar el pago acordado por el rescate. Las indicaciones por parte de los captores fueron precisas. Pidieron que una vez en el autolavado, el primo de Norberto se estacionara, bajara de su vehículo, cruzara la calle y se dirigiera al terreno situado frente al autolavado y que, ya en ese lugar, lanzara por encima de la reja la bolsa que contenía lo acordado. Los captores aseguraban que una vez hecho esto, liberarían a Norberto Ronquillo. Al dejar el pago del rescate, le dijeron al primo del joven que se dirigiera al canal de Chalco, lugar en el que, supuestamente, entregarían a Norberto. Todas las indicaciones se siguieron al pie de la letra, pero al llegar y esperar por horas en el lugar señalado, Norberto nunca apareció. A partir de esos momentos, la incertidumbre, el dolor y la impotencia se acrecentaban minuto a minuto, pues los captores no se comunicaron nuevamente con la familia y dejaron de responder a sus llamadas. Los familiares, amigos y las personas más cercanas a Norberto se preguntaban dónde estaba. Norberto Ronquillo Hernández nació en 1997 en Meoqui, una pequeña ciudad ubicada en Chihuahua, México. Era el mayor de dos hijos. En 2015, se mudó a la capital del país para estudiar la carrera de mercadotecnia internacional en la Universidad del Pedregal. Su mamá, la señora Norelia Hernández, lo describió como un joven sano a quien, entre otras cosas, le encantaba hacer amigos y bailar. Quienes lo conocieron coinciden en que era un chico con un gran corazón. Tras el sismo que tuvo lugar en México el 19 de septiembre de 2017, Norberto se encargó de recolectar y llevar víveres a comunidades afectadas, así como de apoyar en todo lo que le fuera posible. Saray Carrasco, prima de Norberto, lo describió como alguien cariñoso, alegre, bromista, trabajador y caritativo. Ante la constante preocupación de su madre por la inseguridad en la Ciudad de México, Norberto siempre le dijo que todo estaba bien, que era seguro. En palabras de la señora Norelia Hernández, su hijo Norberto siempre se sintió seguro. Luego de que Norberto Ronquillo no fuera entregado por sus captores, se pusieron en marcha distintas acciones para dar con su paradero. Los investigadores fueron al sitio en donde se encontró el auto de Norberto, lugar en el que se creía había ocurrido el secuestro, dado que en una de las llamadas realizadas al 911, a las 21 horas con 40 minutos, alguien dijo que al ir en su bicicleta pudo ver cómo bajaban a una persona de su vehículo. Fueron revisados los videos de las cámaras de seguridad de la universidad en los cuales se observa a Norberto saliendo de la escuela, así como videos de cámaras de vigilancia de la ciudad ubicadas en las calles por las que pudo pasar Norberto Ronquillo. Se hicieron también registros e intervenciones telefónicas, así como entrevistas con testigos y estudiantes de la universidad, pero no se llegaba a una pista contundente que diera rumbo a las averiguaciones. El jueves 6 de junio, los padres de Norberto llegaron a la Ciudad de México desde Chihuahua. Ese mismo día, se reunieron con la procuradora de justicia, Ernestina Godoy Ramos. Mientras la investigación se desarrollaba, familiares y amigos de Norberto pusieron en marcha una intensa campaña de búsqueda en redes sociales, haciendo viral el caso del joven estudiante mediante el hashtag NosFaltaNorberto y llegando a los corazones de muchos que, sin conocerlo, esperaban y pedían por su regreso. Ese 7 de junio, alumnos de la Universidad del Pedregal, así como el entonces rector de esta institución, marcharon junto a los padres de Norberto Ronquillo para exigir a las autoridades que el joven estudiante fuera encontrado. Los días pasaron y no había rastro alguno de Norberto. Ninguno de los captores volvió a comunicarse con la familia y la angustia de sus seres queridos era cada vez mayor. Así fue hasta que la noche del 9 de junio algo disiparía por completo las esperanzas de que volviera. La noche del domingo 9 de junio se recibió una llamada anónima en el servicio de emergencias 911. En esta se reportaba la aparente presencia del cuerpo de un hombre en un paraje de la alcaldía Xochimilco, más concretamente en las inmediaciones del barrio Santa Cruz Alcapixca. En esos momentos, agentes de la Procuraduría de Justicia se dirigieron al lugar. Lo que encontraron en ese paraje fue, efectivamente, el cuerpo de un hombre cubierto con cobijas y bolsas. Unas horas más tarde, ya por la madrugada del 10 de junio, familiares de Norberto reconocieron preliminarmente que se trataba de él luego de hacer la identificación de su ropa por medio de fotografías. Más tarde, la identificación visual corroboraría lo peor. Indudablemente, se trataba del joven Norberto Ronquillo Hernández. A las 3.11 am, la Procuraduría General de Justicia confirmó públicamente que Norberto Ronquillo, de 22 años de edad, fue encontrado sin vida. Luego del lamentable hallazgo, la Procuraduría dio a conocer que se mantenían abiertas dos líneas de investigación relacionadas con el secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo. Algo que llamaba la atención y en lo que las autoridades hicieron énfasis fue el modus operandi de los captores, ya que le resultaba atípico, es decir, difería mucho de la forma en que normalmente operan las bandas delictivas profesionales. Para la Procuraduría, el que se negociara y acordara un pago de rescate con los familiares en tan poco tiempo resultaba inusual. Además, era llamativo que tan solo transcurrieron pocos minutos luego de que Norberto fuera raptado para que sus captores se comunicaran con la familia. De acuerdo con especialistas en el área de secuestros de la Procuraduría, el rapto de Norberto era atípico en los tiempos y las negociaciones. La necropsia realizada a Norberto Ronquillo reveló que su cuerpo presentaba severos golpes. La causa de su deceso fue asfixia por estrangulación y se determinó que le habían quitado la vida entre 3 y 5 días antes de que fuera encontrado, lo que significaba que era posible que la misma madrugada en que fue raptado lo habían asesinado. Estos resultados daban crédito a una hipótesis que ya se planteaba. Los captores de Norberto Ronquillo no eran delincuentes profesionales, pues el hecho de que, aún con las prontas negociaciones sostenidas con la familia, le quitaran la vida a Norberto les impedía dar pruebas de vida a los familiares, algo que comúnmente realizan las bandas dedicadas a ese rubro criminal. La procuradora informó que en el sitio en el cual fue encontrado el vehículo de Norberto, había una cámara de seguridad pero que, desafortunadamente, ésta apuntaba en otra dirección y, respecto al lugar en donde fue dejado el cuerpo del joven, se dio a conocer que no había cámaras de seguridad cercanas, ya que se trataba de un paraje muy solitario. Ese 10 de junio, luego de ser realizada la respectiva necropsia, el cuerpo de Norberto fue entregado a su familia y velado en una funeraria de la ciudad, la Universidad del Pedregal, de la que Norberto era estudiante, declaró tres días de luto por su muerte, suspendiendo las actividades y llevando a cabo un servicio religioso en la explanada de la institución. Durante éste, muchos de los estudiantes se mostraron tristes e indignados ante lo sucedido con Norberto. Norberto Ronquillo Hernández fue velado en la Ciudad de México y, posteriormente, sus restos fueron trasladados a su natal, Chihuahua. En los días siguientes al hallazgo, las labores de investigación se concentraron en la revisión de videos de seguridad, comunicaciones telefónicas y operaciones de campo. Los investigadores sospechaban que, luego de que fuera raptado, Norberto había sido llevado a un sitio cercano al lugar en donde su auto fue encontrado. Consideraban que se podía tratar de un departamento que ya estaban localizando. Las indagatorias continuaron y un mes después de lo sucedido se informó que una de las principales pistas con las que contaba la procuraduría era un cobertor rojo con el cual había sido cubierto el cuerpo de Norberto. En este cobertor se halló una etiqueta en la cual estaba grabado un texto que, quizá, podía llevar a las autoridades hasta los culpables. Las palabras impresas en esa etiqueta eran las siguientes Familia Hernández Guarneros. Las autoridades siguieron esta posible pista y se comenzó a indagar a cerca de más de 50 familias con esos apellidos. Mientras tanto, la familia de Norberto Ronquillo emitió un comunicado en el que pedía a las autoridades que las filtraciones de información cesaran, pues, en diversas ocasiones se habían enterado de los avances de la investigación por los medios de comunicación y no directamente por la procuraduría. La mañana del jueves 18 de julio de 2019, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de cuatro presuntos responsables del secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo. Estos detenidos fueron identificados como Fernando N., Oscar N., Daniel N. y José Emanuel N. Se dio a conocer que, por medio de los interrogatorios con los detenidos, se logró obtener importante información acerca de la operación y participación de otras personas en los hechos. Los detenidos revelaron la ubicación de la casa de seguridad que usaron, así como la identidad de la persona que fungió como negociador con la familia de Norberto y dijeron algo de suma relevancia. Mencionaron el posible móvil del rapto del joven, aparentemente una deuda que Norberto tenía o por lo menos eso declararon. Pero, ¿cómo se logró la detención de estos sujetos? De acuerdo con lo declarado por Omar García Harfuch, jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría, por medio de videograbaciones de seguridad fue ubicado un automóvil que era utilizado como servicio de taxi en una plataforma digital. Este vehículo estaba relacionado con el rapto de Norberto Ronquillo. Posteriormente se localizó al dueño de dicho automóvil, quien era Daniel N. Fue mediante las declaraciones de este primer detenido que pudo ubicarse a otro de los implicados. Según lo declarado por Daniel N., él rentó su auto a Oscar N., quien lo usó para llevar a cabo el secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo. Las autoridades informaron que Oscar N. fue visto en las inmediaciones de la Universidad del Pedregal ese 4 de junio de 2019 antes de que el rapto de Norberto tuviera lugar. Respecto a José Emanuel N., se dijo que probablemente participó en la interceptación y traslado de Norberto a la casa de seguridad, así como en el cobro del rescate. Por su parte, Fernando N. fue señalado como el autor material del homicidio del joven estudiante. Unos meses después de las primeras detenciones, el sábado 21 de septiembre de 2019, fue detenida Elvia N., alias La Bruja, quien era la propietaria de la casa de seguridad en la que Norberto fue retenido. Las indagatorias señalaron que dicha casa se ubicaba en un predio situado en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Elvia N. era también señalada como la persona que sugirió anestesiar a Norberto durante los días de cautiverio para mantenerlo inconsciente. Pese a las detenciones realizadas, la investigación no había concluido. Muchas eran las interrogantes que continuaban abiertas y, algunas de ellas, las principales eran ¿Cómo es que surgió la perversa idea de secuestrar a Norberto? ¿A quién se le ocurrió un plan de esos alcances? ¿Quién era el autor o autora intelectual del secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo Hernández? A raíz de los datos aportados por los detenidos pudo determinarse que la autora intelectual de los hechos era una joven identificada como la Yuri, quien no era una desconocida para Norberto Ronquillo. Se trataba nada más y nada menos que de su exnovia, a quien conoció en la Universidad del Pedregal al iniciar su carrera. Norberto conoció a Yuri durante los primeros semestres de su carrera. Ella únicamente estuvo inscrita en la Universidad del Pedregal durante cuatro meses, tiempo en el que Yuri y Norberto sostuvieron una efímera relación sentimental. En el transcurso de esos meses, Yuri conoció aspectos de la vida familiar de Norberto. Sabía que él era de Chihuahua y que los tíos con los que vivía en la Ciudad de México eran dueños de algunos negocios. Al momento del rapto de Norberto Ronquillo, Yuri tenía 22 años. Por medio de las averiguaciones, se descubrió que fue precisamente ella quien propuso el plagio de Norberto a un grupo de criminales. La justificación que Yuri Tziene dio a los delincuentes para poner en marcha su plan fue que Norberto le debía 700 mil pesos, situación que, hoy se sabe, es totalmente falsa. Yuri les propuso cobrar la cantidad de 5 millones de pesos por el rescate, asegurándoles que ella se quedaría con la cantidad que Norberto supuestamente le debía y todo lo demás sería para ellos. Las autoridades lograron rescatar una conversación de WhatsApp en la que Yuri Tziene da la orden para raptar a Norberto Ronquillo. Los detenidos declararon que Yuri había estado en la casa de seguridad en la que mantuvieron a Norberto cuando él ya había sido llevado ahí. Al comprobar la probable relación de Yuri Tziene con los hechos, se giró una orden de aprehensión en su contra, pero, hasta el día de hoy no ha sido detenida, ya que no ha logrado dar con su paradero. Hasta el 14 de julio de 2009, la exnovia de Norberto se mantuvo activa en redes sociales. Incluso, de acuerdo con una nota emitida por Infobae, Yuri Tziene publicó una imagen en su cuenta de Twitter. En esta, se podía leer la frase Nos falta Norberto. A más de tres años del crimen en el que le fuera arrebatada la vida a Norberto Ronquillo, la presunta autora intelectual continúa prófuga. En marzo de 2020, el padre de Norberto y su abogado pidieron que las autoridades ofrecieran una recompensa para agilizar la captura de Yuri Tziene, tal y como se ha hecho en otros casos. Sin embargo, a la fecha de hoy, no se ha ofrecido recompensa alguna para la captura de la presunta autora intelectual del crimen. En los primeros días de diciembre de 2021, se informaba que el proceso penal por el caso de Norberto Ronquillo ni siquiera había pasado la etapa intermedia. Esto debido a que Daniel N., uno de los cinco detenidos, interpuso un amparo. Con base en la carpeta de investigación, Daniel N. fue la persona que proporcionó el vehículo para el rapto de Norberto. Es importante mencionar que la familia de Daniel N. ha señalado que las autoridades no cuentan con pruebas que confirmen la relación del acusado con los hechos. Inclusive, han manifestado que a la hora en que tuvo lugar el secuestro, Daniel N. se encontraba con su novia y que, de hecho, pasó la noche con ella. Como evidencia de ello, presentaron a la entonces procuraduría una fotografía de Daniel N. tomada por su pareja en la que se registró la fecha y hora en que esta fue capturada. La versión de Daniel N. es que él rentaba su auto para que fuera conducido dentro de la plataforma Uber, asegurando que él desconocía que su vehículo sería usado para cometer un delito. La resolución de este amparo y el hecho de que, hasta el día de hoy, Juritz I. N. no ha sido localizada, mantienen el caso de Norberto Ronquillo si no estancado, avanzando a pasos sumamente lentos. El 4 de junio de 2019 fue el último día que Norberto despertó en una mañana normal, o quizá no tan común como otras. Aunque no lo conocí, imagino que estaba emocionado, contento, faltaban tan solo dos días para su graduación de la licenciatura en Mercadotecnia Internacional. Ese 4 de junio fue el último día en que Norberto se vio al espejo, arregló su cabello, su ropa, esas cosas tan sencillas que hacemos a diario convencidos de que las volveremos a hacer al día siguiente. Para Norberto ya no hubo un día siguiente normal, tal vez ni siquiera lo hubo. A ese joven de solo 22 años le arrebataron los sueños, las esperanzas, los miedos, las alegrías, toda expectativa y toda posibilidad. El caso de Norberto Ronquillo Hernández continúa abierto. Han pasado ya más de tres años y su familia, así como todos aquellos que lo amaron y a los cuales llegó y tocó su historia, siguen esperando que la justicia llegue. y su familia. ¡Gracias! Gracias.